Escuchamos la palabra metropolitano, nos imaginamos los rascacielos de una ciudad urbanizada. Esto no es más que entrar a esta categoría para poder acceder a un fondo adicional que se les da específicamente a las ciudades que entran en esa categoría, valga la redundancia, y es un apoyo adicional de varios millones de pesos, con eso se pretende invertirlos en la infraestructura de esta ciudad. Ya les estaremos informando a ver si podemos entrar en este rango y con esto reactivar un poco también las condiciones en las que se encuentra Nogales y las que ha prevalecido durante las últimas décadas. El rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Miguel González Tapia, asistió a una firma de convenios. Es convenios de colaboración con las cámaras de comercio local y para conocer más ampliamente los detalles, aquí le tengo una breve explicación de los acuerdos a los cuales se pudieron llegar en esta importante reunión. Tiene que ver con esa parte final en la primera etapa de técnico superior universitario y en las ingenierías, como es el programa de las prácticas y las estadías. La parte fundamental, decíamos, de este convenio es que nosotros podamos proporcionar a ambas empresas en primera instancia estudiantes calificados, estudiantes preparados en los distintos rubros, aunque aquí sabemos que en la Cámara de Comercio estaríamos enfocando alumnos de una carrera que nosotros tenemos, que una carrera que ya sentimos que prendió, que es la de desarrollo de negocios, y que ya estamos por querer dar el brinquito ese tan importante que es hacia las ingenierías ya. Y de la misma manera, en el ramo de las carreras de corte tecnológico, tecnología, teleinformación, electrónica, mecatrónica, ofrecer en el caso de MBS, alumnos igualmente calificados, igualmente preparados para que cumplan ellos a la vez con ese compromiso de la universidad, y que nosotros podamos recibir a cambio sugerencias, opiniones, ideas, conceptos, y ofrecer y participar juntos en programas de capacitación. La intención es que en este esquema de las prácticas y estadías, los jóvenes culminen sus dos etapas con su proyecto de titulación. Como ustedes saben, la etapa final en TSU, la etapa final en ingenierías, es precisamente las prácticas y estadías, de donde el trabajo realizado, donde sean asignados, habrá de permitirles elaborar el proyecto que será el punto final del estudio y de donde sale ya su proyecto de titulación. Por eso para nosotros es muy importante, no es nada más una acción de colocación, ahí te pongo a un alumno, ahí te lo dejo, y que se porte bien y darle la bendición. No, tiene que regresar con nosotros, tiene que informarnos la empresa cuál fue el comportamiento, cuál fue el desempeño, y nosotros poderlo calificar, poderlo evaluar para que continúe con los estudios.